¿Qué? ¿Tú también quieres ser maestro Pokémon de leyendas Arceus? ¿Y quieres conseguir una insignia como esta? Pues bien compañero, quédate en este vídeo porque te voy a explicar cómo hacerlo en muy poquitos pasos. ¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo la guía al 100% del reto onírico. Todos los tips, todos los consejos y todo lo que quieras saber sobre este reto y cómo llegar a las 50 victorias consecutivas. ¿Qué es una maldita barbaridad? Pues bien, vamos a verlo al 100%. Lo primero es saber cómo se desbloquea este reto, cómo se consigue. Y es tan sencillo como que tienes que haber capturado a Arceus. Sí hermano, tienes que haber completado la Pokédex, llegar hasta Arceus, lo que hicimos en el último vídeo. Y una vez te pasas el evento, te vas a tu habitación y vas a ver que de repente hay una voz que te llama de tu cama, un evento extraño y cuando te vas a dormir, en vez de pasar el día o la noche más bien, te despiertas en sueños y Arceus te reta a vencer Pokémon uno tras otro. Es un reto increíble que básicamente consiste en eso, en vencer un Pokémon y luego otro y luego otro y así hasta llegar a 50 victorias, que es cuando te dan la insignia total. Cada vez que venzas a un Pokémon, cada vez que derrotes a un Pokémon, te van a ir dando puntos, según qué Pokémon venzas te van a dar más o menos, y con esos puntos vas a poder canjear deseos, que ya entraremos en detalle ahora en un momentito. Esos deseos van a beneficiarte o van a perjudicar al adversario siguiente y básicamente con eso te vas a intentar ayudar a ti mismo para poder alcanzar esas 50 victorias, que es una maldita barbaridad, y en la 50 te vas a encontrar a Arceus. Cuando venzas a Arceus, consigues la insignia, pero tú puedes seguir. O sea, el reto no tiene límite, puedes llegar a 900 victorias si quieres, pero si lo haces, déjalo en los comentarios que te dedico un vídeo especial, ¿vale? Porque eso sería increíble, la verdad. Entonces, vamos a entrar en detalle en lo que serían, lo primero, los deseos, porque es una parte fundamental de este reto. Básicamente, la gestión de esos puntos que vas obteniendo en cada combate es muy importante y clave en lo que serían estas victorias, ¿no? Entonces, el primer deseo sería sustituir el primer Pokémon que entra en combate. Este deseo yo os recomiendo que nunca o casi nunca lo utilicéis, es muy circunstancial, pero es que tú ya en mitad de un combate, con la típica ruleta que es pulsando el LR, este o como se llame, vas a poder cambiar el siguiente Pokémon que entra para el siguiente combate. Entonces, no compensa mucho gastar puntos en esta tontería. Aún así, es muy barato, pero bueno, salvo que sea algo muy circunstancial porque estés muy jodido, yo te recomiendo que no lo uses casi nunca. El siguiente sería recuperar PSs, que este es bastante clave, la verdad, porque es el que más vais a usar, pero crece muy rápido de valor. Cada vez que lo utilizas, va valiendo más. Empieza valiendo 10, pero luego 20, luego 30, 40, 50, y a mí me ha terminado valiendo 90, ¿de acuerdo? Y pensad que por cada Pokémon que derrotáis, podéis conseguir 8, 10, 20 puntos como mucho, si es una locura. Así que hay que gestionarlo muy bien, porque el tema de curar PS, curar vida, es importantísimo. Seguimos con el recuperar PPSs, este también es súper clave, porque enseguida te vas a quedar sin algunos movimientos que son importantísimos, sobre todo los que te recuperan vida. Y vas a necesitar reponerlos. O sea que esto es importante gestionarlo, aunque lo bueno que tiene este deseo, es que te recupera los PPSs de todo el equipo. Recuperar PSs es solo de un Pokémon, pero PPSs es de todo el equipo, todos los movimientos. Así que no hay que usarlo tanto. Problema, vale 30 puntazos, y va subiendo del 10 en 10. Así que aseguraos de que cuando lo usáis, sea un momento en el que de verdad os va a recuperar muchísimos PPSs, y algún movimiento muy importante, ¿de acuerdo? Y por último tendríamos el de sacrificar PSs por obtener más puntos en el siguiente reto. ¿En qué consiste este deseo? Que es para mí el más importante. Básicamente cuesta dos puntos solamente, y además no crece el valor, y por esos dos puntos te duplica los puntos que te va a dar el siguiente Pokémon al que te enfrentes. Es decir, si te ibas a enfrentar, por ejemplo, a un Pokémon que te iba a dar 15 puntos, tú sacrificas un poco de vida de un Pokémon, y en vez de darte 15 puntos te va a dar 30 cuando lo venzas. Esto es brutal, ¿vale? Y con ciertos Pokémon que sabes que vas a vencer fácil y que te van a dar muchos puntos, esto lo tenéis que usar sí o sí. Pero ojo, deberíais usarlo siempre en Pokémon que puedan recuperar vida. Es decir, Pokémon que tengan recuperación, que tengan respiro, que tengan puño-drenaje, luego veremos los Pokémon que son los mejores. Pero bueno, para que os hagáis una idea de cuándo deberíais usar un deseo, y con qué Pokémon, que bueno, ya veremos en detalle, pero esta es, esta es brutal este deseo. Vamos a comentar ahora un poquito los distintos retos que hay, no voy a entrar muy en detalle porque hay muchísimos y algunos son un poco aleatorios, pero voy a comentar los principales y los que más puntos dan para que los tengáis en cuenta, ¿vale? El que a mí más me gusta y el que es más clave es el de enfrentarte al poder original. ¿Qué es esto? Estos son Gilatina, forma origen, Dialga, forma origen, y Palkia, forma origen. Y cualquier combinación de estos en general. Normalmente suele ser Gilatina solo, o Palkia y Dialga, o incluso si el reto te da 20 puntos, pueden llegar a ser los tres juntos. Puede ser Gilatina, Dialga y Palkia. Cuidado con esto que ahí algún Pokémon se te va a morir, ¿vale? Así que esto lo tenéis que aceptar. Luego tenemos otro reto que es muy típico, que es el de enfrentarte a un Pokémon que encarna un avatar, o Pokémon que encarna un tótem. ¿Qué son estos? Estos son los genios, ¿vale? Son Landorus, Zundurus, Tornadus... No me ha salido en Amorus ni una sola vez en todo lo que he jugado, así que no sé si está. Pero Landorus, Tornadus y Zundurus, sí. Y si es el Pokémon que encarna un avatar, van a ser las formas normales. Si es el Pokémon que encarna un tótem, son las formas Terian, ¿vale? Landote, Zundute, Tornate... Ya sabéis, básicamente. Estos están a bastante nivel, pero son muy fáciles de vencer, sobre todo con los Pokémon que os voy a decir después. Vais a flipar. Y son clave, es de los que tenéis que elegir sí o sí. Luego tenemos otros que no son tan importantes, pero que también os van a servir bastante, que son los de un primer Pokémon de Hisui o un primer Pokémon del futuro. ¿Qué es esto? Pues son simplemente Starters, los Starters de Hisui o los Starters de cuarta generación. Es bastante sencillo, pero es que al principio dices, ¿un primer Pokémon? ¿Qué es esto? Es una traducción mala, yo creo, del inglés, de primer Pokémon. Pues sí, los Starters, básicamente, ¿no? Y pues sería Samurot, Tiplosion y Decidwai, si estamos hablando de los de Pokémon Leyendo de Azeus, de Hisui. Y si hablamos de los del futuro, se refiere a los de cuarta generación, que serían Torterra, Infernape y Empoleon, ¿vale? Fácil, Pokémon que vais a poder vencer medianamente sencillo y que dan algo de puntos, así que, para que lo sepáis. Y compañeros, vamos a terminar comentando cuáles serían los mejores Pokémon para enfrentarse a este reto. Son unos poquitos, tengo aquí muchos en la caja y muchos en el equipo, pero os voy a explicar cuáles para mí han sido los más útiles y cuáles os recomiendo, ¿vale? Como veis, los tengo todos a nivel 100. Esto es algo que es medianamente importante, ya que a partir de la racha de victorias número 30, ya sale casi todo al nivel 100, ¿vale? Salvo que sea un combate doble o triple, que ahí bajan un poquito el nivel para compensar. En general, cualquier combate singles va a tener nivel 100, ¿vale? Entonces, importante que los tengáis a nivel 100. 95 como poco, vais a ganar mucha experiencia en el reto, entonces iréis subiendo, pero entre el 90 y el 100 mínimo para empezar el reto. ¿Qué Pokémon son los mejores? Bueno, pues hay uno que está rotísimo, chicos, que es Weevaill. Weevaill es increíble. ¿Por qué? Primero, porque hay mucho dragón y con el tipo hielo te sirve muchísimo. Pero es que también hay mucho volador con los genios, todos son tipo volador. Incluso la Andorrus es por 4 al hielo, ¿vale? Así que esta combinación de tipos, tanto el hielo como el siniestro, es brutal. Pero no solo eso. No es solo que esté roto por eso. Es que tiene un movimiento de prioridad que es canto helado y una velocidad descomunal. Esto hace que Weevaill de verdad esté roto. Si tú empiezas a spamear canto helado, casi siempre tienes dos turnos seguidos. La tabla como que se muguea y tienes ahí dos turnos, dos turnos, dos turnos. Y si de repente ves que te queda un turno, activas el estilo rápido de canto helado y te vuelve a poner dos turnos. Y otra vez dos turnos, dos turnos, dos turnos. Y puedes atacar, no sé, 15 veces seguidas y ya obviamente te has cargado al Pokémon, ¿vale? Así que Weevaill, chicos, si os queréis pasar el reto en modo fácil, este es vuestro Pokémon. Y encima es el Pokémon con el que casi siempre tenéis que salir. Porque es que esta estrategia del canto helado o danza espada más tajo umbrío para, por ejemplo, Creselia o para Giratina también, para pegarle duro, es buenísimo. O sea, si no lleváis a Weevaill vais a jugar con ganas de perder, básicamente. Luego, otro Pokémon increíblemente bueno es Arceus, ¿de acuerdo? Arceus obviamente es brutal, yo le tengo con la tabla de Hada. Pensad que lo único que le pone en aprietos a Arceus realmente en este caso sería Dialga. Que sí, pero para Dialga tienes otros Pokémon como puede ser Lilligant, ¿vale? Lilligant contra Dialga es buenísimo. ¿Por qué? Porque tiene puño drenaje. Y puño drenaje te curas vida y le metes unas toñas. Además, lo puedes combinar con el movimiento del Lilligant exclusivo este que le bustea ataque y defensa. Que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba. Si lo combinas, yo se lo cambiaría por danza pétalo, por ejemplo. Y eso, más puño drenaje, es que Dialga no te toca, ¿vale? Dialga, por mucho rayo y lo que te tire, tú lo revientas. Luego, otro que me gusta mucho es Enamorus, porque a cambio de Arceus, pues bueno, Enamorus tiene beso drenaje. También tipo Hada, recuperas vida, brutal, rotísimo, tiene triturar, paranormal. Que en este juego paranormal es súper bueno, porque paranormal hay como una especie de prioridad. Es una especie de canto helado o algo así. Y te mete un turnito más o algo así. Es buenísimo. Y luego, por cierto, no lo he dicho. Poder pasado con Arceus también cremita. Porque muchísimas veces te busteas tanto ataque como defensa. Arceus está roto también, obviamente. Y obviamente lo de recuperación es clave, ¿vale? Para esto de sacrificar, el deseo de sacrificar PSs y a cambio de doble de puntos. Recuperación, siguiente turno, tan a gusto. Has recuperado PSs, has ganado más puntos. Es un win-win, ¿vale? Y luego los demás, yo con estos cuatro es con los que más a gusto he estado, ¿vale? Los otros dos slots ya los podéis rellenar un poco a vuestro gusto. A mí los que más me gustan son Dialga y Palkia. Obviamente son muy resistentes. Son tipos que te vienen muy bien. Porque el tipo fuego, por ejemplo, se te complica un poco. Entonces Palkia es clave. Otro que he visto muy útil también suele ser Infernaid. Porque también tiene Ultra Puño. Puedes hacer una estrategia parecida a la de Weavile. Frostlass también tiene Canto Helado, me parece. Y te puede hacer lo mismo que Weavile. Tienes muchas alternativas. El Pokémon que más te guste. Luego yo también he estado jugando un poquito con Gudra. Un poquito con el respiro de Braviar y de Hisui. Que no está nada mal. Además del Pájaro Osado, que es buenísimo. Qué deciros. También Darkrai te puede servir. No me gusta tanto Darkrai. Darkrai yo lo rechazaría un poquito. Y nada, Creselia por supuesto también. Creselia tiene Recuperación, que es clave. O el ataque este de Creselia de especial nuevo. Que también te cura y te oculta. Es una barbaridad. Ese ataque también está muy bien. Ahí ya os dejo a vosotros que juguéis con los Pokémon que más os apetezcan. Con los que más os apetezca jugar. Pero estos cuatro para mí son casi un must. Tened en cuenta que Lilligant, aunque sea débil por cuatro, no sufre tanto contra el volador. Porque casi nadie tira ataques de tipo volador. Y si los tiene, le vas a reventar antes. Yo creo. Entonces, mi recomendación es que vayáis con estos Pokémon. Y que tiréis para adelante. El resto del reto lo vais a hacer tranquilísimamente. Y nada, para terminar chicos, recomendaros algún consejito. Y es que al principio no gastéis prácticamente puntos. La parte inicial del reto tenéis que aprovechar para sumar todos los puntos posibles. Sacrificar PS a muerte. Bueno, a muerte tampoco paséis. Pero sacrificar muchos PS cuando haya Pokémon que den muchos puntos. Por ejemplo, un Giratina, un Dialga y un Palkia. A bajo nivel. Sumáis muchos puntos. Y ya más adelante, cuando tengáis muchos puntos acumulados. Gastáis en recuperar PS y recuperar PP. Esa es la mentalidad que tenéis que tener para ya a partir de la racha 20 o 30. Ahí sí empezar a gastar en curar y en recuperar PP. Esta es un poco la idea. Y a partir de ahí ya es practicar tranquilamente. Si tenéis este equipo, os va a salir a la primera. Si los tenéis todos con los IVs al máximo, como los tengo yo. Os va a salir también a la primera. Tranquilos porque no es tan difícil. Pero requiere un poquito de conocimiento. Así que nada más compañeros. Hasta aquí esta pedazo de guía. Espero que os haya gustado. Ha sido una guía un poco densa, pero completa al 100%. Y nada, dejad un super like de compito. Una precita de ahí el botón como si no hubiera un video mañana. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!